Ya terminé yo mi parte del show Estoy haciendo un café en esta taza que me regaló la ciudad de Laredo Gracias Laredo A mí son las 4 de la mañana ahorita De repente como que no tengo sueño Y de repente como que me entra Ahí está ¿Qué haces? Un café ¿Mapá? Vamos a ir Dentro de triste Habla sin fin de encuentro Y me sueño de cien Las malas me daré Es tu calor Regazo por los tiros Y ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Cuento La cuenta, ¿no? Me voy a tapar los precios Pero... Ah, sí, está bien El caso es de que tú pones tu propia tarjeta Y pagas aquí lo que tienes que pagar Directo desde tu mesa Muy cool Y así lo que parece Dice el otro ¡Nosotra! ¡Gracias!